¡Hola mi gente! Aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Trump. Hoy quiero comentar sobre la noticia deportiva. Yo no soy un fanático al fútbol americano. Es más, yo no soy un fanático casi ningún deporte. A mí los deportes que me gustan son los deportes extremos y no los veo mucho tampoco. Pero ayer, como todos los años que llevo en este país, o casi siempre en todos los años que llevo en este país, he tratado de ver el Super Bowl. Yo soy de los que mira el Super Bowl por los comerciales. Pero como uno en los últimos tiempos le ha cogido afinidad a los patriotas, tú sabes, yo más o menos le daba a ellos, ¿no? Me gustaban ellos, aunque en definitiva me da lo mismo, ¿no? Pero cuando yo estaba viendo el juego, viendo los comerciales muy bonitos, todo, ¡ah! Los comerciales estuvieron muy sabrosos. Pero eso es lo normal, ¿no? Uno lo ve por eso. Aparte ya se me ha vuelto una costumbre siempre verlo. En la casa ahí, hasta yo no soy de tomar, me tomé una cervecita y eso. Yo no soy de tomar, ya no tomo. Pero cuando yo vi que el juego estaba veintipico a tres, ¿qué va? Cambié de canal y me puse a ver mi serie Banderas Negras, esa que pone en HBO, la nueva, que va por la sexta, o la séptima, o la novena, diez mil temporadas. No sé cuál es la temporada que va ahora. O sea, me disparé mi serie. Y después cambié a las diez de la noche cuando se acabó. Y cuando se acababa, déjame ver cómo este juego, el juego estaba veintiocho a veintiocho. ¡Wow! ¡Qué clase de juegazo! ¿Lo sabes? Porque yo lo daba por perdido. Me imagino que mucha gente también lo dieron por perdido, ¿no? ¡Qué clase de juegazo! Y después, ya tú sabes, se rompieron muchísimos récords, ¿no? Quinto juego ganado, esto, lo otro. Primera vez que se fue a overtime. ¡Ah! Yo sé que fue tremendo juegazo. Pero, ¿qué es de la cosa que lo quiero decir? Es que yo veo ese juego, por los comerciales, por una costumbre que se me ha hecho. Y como soy parte de este país, también cojo costumbre de este país. ¡Ah! Y otra cosa. ¡Wow! Yo tengo dos vecinos que son los más fanáticos. Tenían armado una rumbantela, los del lado allá y los del lado acá. ¡Su madre! O sea, qué bueno que las casas aquí son bastante médicas. Pero tenían una bulla y una escandalera. Hasta las nueve de la noche estuvieron, hasta las once, las doce de la noche. Yo me acosté y todavía se estaban formando bulla. ¡Dios mío! Y te voy a decir la verdad. Ninguno era, por lo menos, el gringo ese que uno acostumbra o conoce. No, no, no. Yo vivo en un área latina, ¿no? Y todos eran... Por lo menos, si ellos son nacidos aquí, son de padres centroamericanos o cubanos. No, ellos no son cubanos. Los dos vecinos míos no son cubanos. Por eso son tranquilos y gente silenciosa. Si fueran cubanos, imagínate, el reggaetón me tuviera loco. Pero no. No, gente tranquila. Por lo menos hacen sus eventos así. Hacen su fiestecita cada ratico. Pero, de verdad, lo que les quiero decir. El juego estuvo perfecto. Muchas felicidades a los patriotas de New England. Y, qué bueno, ¿no? Por lo menos, déjeme usted su comentario. ¿Qué piensa, no? Si usted también es de los que lo mira como yo. Que lo mira más por los comerciales o por una costumbre. O porque conoce de juego. Quiero decir, yo conozco de juego. Sé cómo se juega. Pero no es lo mío. No es lo mío, ¿me entiendes? Y así. Muchas felicidades a esa gente. Buena suerte. Y, como siempre les digo, que se vuelve una costumbre también. Si te gusta bien. Si no también. Que no hay más nada. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.